¡Satnam! ¿Cómo están? Vamos a ver una serie de meditaciones que te van a ayudar en tu control con el relacionamiento con la comida, con tus impulsos, contra los actos sin propósito. Vamos a ver una serie de meditaciones que van a ser una herramienta más en tu trastorno alimentario y en tu relacionamiento a veces mal enfocado con los alimentos. Para eso vamos a hacer meditaciones de Kundalini Yoga. Quiero que cierres tus ojos, que enderezo es tu columna, alinea tu punto umbilical con tu corazón y con tu cerebro. Para eso lleva el mentón, encerradura de cuello. Mete el punto umbilical hacia adentro y tus lumbares también hacia adentro en retroversión de pelvis y eleva tu pecho. Y ahí comienza a inhalar lento y profundo, comienza a sentir el aire, trata de conectar con tu cuerpo, trae tu mente y tu alma a este momento. Vamos a abrir el espacio entonando un mantra que nos conecta con esta sabiduría milenaria, nos conecta con la cadena dorada de maestros y sobre todo nos conecta con nuestra sabiduría interior, con nuestro maestro. Lleva las manos al centro del pecho en mudra de oración, que las palmas estén firmes. Nos vamos a entonar con un mantra que dice Ong Namó Gurudev Namó tres veces al unísono conmigo. Cuando digas Ong, tu lengua tiene que tocar tu paladar, que es como si fuera un teclado de tu computadora cerebral, va directamente al hipotálamo ese impacto. Inhala lento y profundo. Exhala. Inhala una vez más. Exhala. Inhala para entonar. Ong Namó Gurudev Namó Ong Namó Gurudev Namó Ong Namó Gurudev Namó Inhala. Suspende el aire dentro. Exhala. Desarma el mudra y abre tus ojos. Sat Nam. Hoy les traigo una meditación que se llama Sunya Antar. Es una meditación para el equilibrio emocional. Es una meditación ideal para cuando estamos fastidiados, enojados, muy emocionales, que no podemos controlarnos, que estamos como dispersos y enojados y con ganas de largar todo lo que estamos haciendo. Ayuda y trabaja sobre nuestra emoción, equilibrándola. Antes de hacer esta meditación tienes que tomar un vaso de agua porque trabaja sobre el equilibrio hídrico. Los seres humanos, como sabemos, somos 70% de agua y las emociones corren por el medio líquido. Además trabaja con nuestros riñones, que es donde está alojado muchas veces el miedo y la rabia. Es una meditación que va automáticamente la respiración va a ir bajando de ritmo. Cuanto menos ciclos por minuto tengamos, nuestra calma aparecerá. Es decir, nuestra mente acompaña nuestra respiración. Normalmente respiramos 14, 16 veces por minuto cuando en realidad si respiráramos 4 ciclos por minuto, perdón, 4 ciclos por minuto, nuestra mente se calmaría dramáticamente. Bueno, esta meditación nos va a llevar lentamente a bajar nuestro ritmo respiratorio, nuestra cantidad de ciclos por minuto. Te vas a poner con los brazos las manos debajo de las axilas como cuando se ponían los niños que se enojan, así, adelante, y vas a subir los hombros. En esta postura, así como de niño enojado, vas a cerrar tus ojos y vas a respirar lo más lento que puedas y automáticamente tu respiración irá descendiendo en cuanto al ritmo. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.